Ana Paula Castro Ana Paula? Castro Castro ¿Por qué fue ese? Es verdad, es que yo puedo hacer muchas cosas, tú sabes ¿Quién es la persona que nos está filmando allá? Es mi mamá Ah, ya, ya Salude, salude, arámame ¿Algo? Hostia, tía Ah, es española Hostia, yo soy española, ¿y tú, tía? Ah, ¿en serio? Sí ¿De dónde? Pues yo soy de Madrid Hola, ¿cómo estás? Hola, bien Ana Paula, ¿de dónde eres? De la ciudad de Machal Ah, muy bien ¿Cuántos años tienes? Ya tengo 15 A ver, ¿qué vas a cantar ahora? Voy a cantar una música clásica de los 80 ¿Ya? Es de Vicky Sue Robinson, pero luego la cantó Gloria Estefan Que fue el tema de la película El Especialista Ok, está bien, perfecto Suerte Y gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchísimas gracias. Ana Paula. Guapísima. Muchísimas gracias, igualmente. ¡Ay, qué linda! Tienes 15 añitos, pero te ves como de 18, de verdad, muy linda. Tienes una figura muy bonita. 15 años. Usted tiene 25. ¿Cómo estás? Gracias. Vestida Tienes un desenvolvimiento Escénico muy bueno Me transmitiste Se me erizó la piel Eso significa que me llegaste Y creo que al público también Le llegó Ana Paula Al comienzo sí me sorprendiste mucho Pero te fuiste bajando Fuiste bajando tu voz Ese potencial que tienes Creo que tienes que hacer mucho ejercicio de respiración Porque esa falta de aire te puede matar Sí, gracias Ana Paula A ver, me ayudan por favor con el bebé Porque la verdad O canta el bebé o canta la niña que está acá Ana Paula, mira Tienes la voz Pero no sé por qué Si tal vez por miedo Siento como que la escondes En lugar de proyectarla Para el frente La estás sacando Como que te la comes Para adentro Y eso puede ser O por miedo O por inseguridad O por falta de técnica No lo sé Yo no te escuché el año pasado No sé si el mejorado o no Yo te estoy diciendo lo que veo ahora ¿Ok? Sí No me gustó para nada la canción que elegiste No porque no me guste la canción o algo No me gustó No te ayudaba a lucir Y yo creo que tienes una bonita voz Y la escondías Y el cansancio Lo que tú quieras Pero es una canción fiestera No sentí que es una canción en la que tú podías lucir Sí, bailando Muy linda y todo eso Pero Pero no aprovechamos para escucharte bien Así que Quiero que el canto es un pedacito De cualquier otra cosa ahorita Un pedacito, unos 10 segunditos de algo Suficiente, ya está Linda Cambia la canción Es obvio que ahorita para mí Por lo que vi O sea, por el casting Por el que cantaste ahorita Es un no Pero no es por tu voz Tienes que tener cuidado Hay que elegir bien las canciones Una mala canción puede dañar una audición Votamos Es un sí Gracias Su voto, niña Yo no voy a votar que vota el público por mí ¿Cómo? Gracias Wendy Yo lo siento mucho, no Por la audición no Porque tienes bonita voz y porque puedes elegir algo mejor Sí Bienvenido a la señora Gracias Muchísimas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video